hola buenas tardes bienvenidos al canal de las manualidades y creaciones de marie lópez en esta ocasión les voy a mostrar la manera en la que yo voy a realizar un colgante navideño con estas piñas de pino les pido por favor que si les gusta el vídeo se suscriban a mi canal a continuación les voy a mencionar lo que voy a utilizar para si ustedes desean realizarlo pues vean lo que vamos a estar necesitando vamos a estar necesitando algunos pompones listón listón más grueso porque vamos a hacer un moño con él pues nuestras piñas de pino también vamos a utilizar limpia pipas también podríamos utilizar hilo para coser el moño o amarrar hacer algunos amarres pero a mí se me facilita mucho mucho de limpia pipas a mí me está gustando mucho limpia pipas el listón puede ser de los del grosor que ustedes quieran obviamente pues ancho para es para otros moños que vamos a utilizar del chico hay de éste o como este yo lo voy a estar haciendo con este color porque me gustó mucho la manera que tiene pegada aquí diamantina está muy lindo este que más vamos a necesitar a nuestra pistolita con silicón unas tijeritas y pues yo creo que nada más si me falta algo pues ahí lo van a estar viendo en en el vídeo bueno ahora vamos a dar nuestro tiraderito para empezar a hacer nuestro colgante navideño las piñas yo ya las tengo así pintadas las pinté con un spray en aerosol pintura en spray las pueden decorar de diferente manera como gusten se les puede poner diamantina aquí o solamente pintura blanca o pintura del color del que ustedes vayan a decorar o el tema del que vaya a ser su navidad yo en mi canal tengo ya otros vídeos de cómo decorar piñas por si gustan verlas también esas piñas se pueden utilizar para este tipo de colgante navideño bueno a continuación les voy a decir como pegue el listón y el pompón queda muy bien pegado y muy firme queda bien vamos a hacer esto tomamos nuestra piña ponemos silicón bastante y ponemos el listón arriba del listón y en poca parte de la piña vamos a poner un pompón y presionamos para que pegue bien y así es como va a quedar nuestro colgante así es como hice estas así muy bien esa ya la tenemos lista ahora voy a preparar esta porque esta la voy a poner en el centro del moño esta le voy a poner silicón de esta manera y voy a colgar voy a pegar perdón tres pompones los voy a tomar juntos y los voy a pegar aquí estos pompones ya quedaron ahora vamos a hacer el moño un moño chico para decorar esta piña yo lo quiero de este tamaño corto aquí cortamos las puntas de esta manera doblando el listón por la mitad y hacemos un corte a las orillas y queda así y así con un pedacito de limpia pipa aquí es donde les comento que puede ser con hilo para amarrar el moño pero a mí se me ha facilitado muchísimo utilizar el limpia pipa vamos a hacer como un moñito así es muy sencillo hacer estos moños también en vídeos anteriores ya tengo decorado piñas y se ve como los realizo así así lo pasamos para arriba damos vuelta pasamos un extremo por atrás otro por enfrente y ya quedó nuestro moño ven qué rápido qué lindo qué sencillo es hacerlos y queda muy bonito en esta parte de aquí voy a pegar ese moñito así ya la tengo lista esta es la piña que va a ir en el centro del moño voy a tomar un limpia pipas y la voy a introducir entre la piña por la parte de frente por la parte en la que tiene el moño ahí vamos a buscar la manera de introducir el limpia pipas lo pasamos para atrás que le voy a dar una vuelta y otra vuelta a ver aquí me quedo muy largo a un lado no eso no vamos a buscar el centro ok aquí es nuevamente lo voy a introducir así lo jalo una dos vueltas ahora sí ya me quedaron más o menos del mismo largo esta piña ya la tengo lista la voy a dejar aquí por un momento ahora voy a continuar con mis tres piñas para este colgante yo voy a utilizar tres piñas pero ustedes pueden utilizar las que ustedes quieran las de su elección yo les comento que yo hice uno en el que le puse muchas pero no me gustó como se veía porque se veían excesivas así las piñas muchas entonces no lucían pero ya depende de cada quien aquí voy a poner así una arriba de otra de manera irregular tampoco va a quedar así y así no 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 así más o menos tomo por acá y listo la levanto esta quiero que quede esta un poquito más arriba pues nada más la levanto un poquito más de esta manera a la distancia que uno quiera su colgante pues va a realizar un amarre yo lo voy a hacer más o menos si aquí donde tengo la mano aquí vamos a hacer un nudo normal el nudo tradicional el más conocido el más fácil de hacer nada más un simple nudo ya lo tengo listo esto lo voy a cortar entonces ya tengo listo mi colgante de piñas ahora vamos a realizar el moño para el moño vamos a estar utilizando un metro y medio de listón para el tamaño del moño que yo voy a hacer esa es la medida un metro y medio el moño de igual manera yo lo voy a hacer un moño sencillo no tan frondoso porque no quiero que me quede muy amontonado hice uno en el que utilicé mucho listón y no se veía bien pensé que entre más listón llevara se iba a ver bien bonito pero no fue así así que usélo así voy a agarrar uno de los extremos del listón lo pongo así un poquito más para acá porque aquí voy a hacer el el plisado para hacer el amar entonces tengo que dejarle un margen para que esto no se me vaya a ir para allá y se me deshaga el moño es más o menos la misma medida de aquí para acá ok lo tomo así lo paso por atrás y regreso este lo que no me quedo un lado muy grande vieron nuevamente lo paso así por detrás y por el frente ahí está listo mi moño esta parte que me sobró la voy a cortar no es tanto y no se va a ver tan diferente del otro que ya tengo listo ahorita se los voy a mostrar aquí nada más lo voy a plisar voy a tomar un limpia pipa y voy a pasarlo por enfrente por detrás regreso para enfrente lo tuerzo aquí y paso los los extremos de limpia pipa para atrás ahí ya me está quedando mi moño nada más lo vamos acomodando este alambre este perdón este listón tiene alambre en los lados entonces eso me permite que le dé una forma bonita al moño ya tengo listo mi moño ahí ahora lo que voy a hacer es a tomar otro limpia pipa voy a poner por el centro de mi moño le doy vueltas por atrás agarro el nudo del colgante así aquí está el nudo un listón lo voy a pasar por un lado los otros dos para el otro y entre esos voy a meter el limpia pipa así y aquí pues voy a estar tratando de hacer un amarre paso limpia pipas para enfrente otra vez por detrás y lo amarro nuevamente estos pedacitos que me sobran yo los voy a cortar ahí ya me quedo colgadas mis piñas ahí ya me quedo colgadas mis piñas vamos a tomar otro limpia pipas y lo vamos a pasar los extremos entre los listones y esta parte por por arriba aquí en los extremos yo voy a hacer una amarre de esta manera torciendo el limpia pipas no mucho para que no se vaya a trozar el alambre esta parte la voy a pasar por entre el amarre que hice y jalo ahí ya me quedo de donde lo voy a colgar ven de esa manera ahora si vamos con la piña que va a ir en el centro del moño ya la tenemos lista tomamos nuestro moño colocamos la piña y con el limpia pipas que habíamos puesto en la piña le vamos a ir torciendo aquí atrás estos los pueden dejar así no se van a ver los pueden esconder o los pueden cortar yo los corte ahí está y pues así queda mi colgante navideño no se que les haya parecido si les gusto o si ustedes desean hacerlo acá tengo ya otro listo estos adornos se los estaré mostrando cuando decore mi casa les voy a hacer un recorrido por toda mi casa mostrándoles mis adornos navideños y pues ahí van a poder ver cómo se ven todas estas cosas que yo estoy haciendo a mí me parecen muy lindos espero que les hayan gustado bueno pues nuevamente los invito a que se suscriban a mi canal a que leen like y compartan el vídeo espero que este vídeo les haya sido de utilidad gracias por ver gracias por ver